Y ha pasado solo un año para mí, parece un siglo Que lo nuestro ha terminado, pero vida no te olvido Yo sé muy bien que has olvidado todo lo que ayer vivimos Pero aunque pasen mil años, yo solo quiero estar contigo Y usted le dice... ¡Ay, dame esa canelilla, coño! ¡Duro, duro, duro, duro! Toda mí, pero tú rehuyes a lo que siento por ti ¡Judy! 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 Y te buscaré Donde quiera que esté Perdóname, por favor Yo sin ti nada soy Lamento haberte yo Vaya diez que hoy Pago con creces Mi error De conquistar Otra ilusión Teniéndote aquí La voy a hacer La voy a tocar Y he pasado solo un año para mí, parece un siglo Que lo nuestro ha terminado, pero vida no te olvido Yo sé muy bien que has olvidado todo lo que ayer vivimos Pero aunque pasen mil años, yo solo quiero estar contigo Tu recuerdo se apodera De mi mente y corazón y la nostalgia que me llena Y me muero del dolor Y todo dice... ¡Y solo! ¡Duro! ¡Fuerte! Algoqué Porque nada Y te buscaré Donde quiera que esté Perdóname por favor que sin ti nada estoy Lamento haber yo fallado y es que hoy Pago con creces mi error de conquistar otra ilusión Teniéndote a ti Pago con creces Pago con creces Pago con creces A lo que siento por ti Y te buscaré mi amor donde quiera que estés Perdóname por favor que sin ti nada estoy Lamento haber yo fallado y es que hoy Pago con creces mi error de conquistar otra ilusión Teniéndote a ti Y megaliquido De mi primo hasta Walva Reyes Aunque se me perdió no lo evito hoy Pago con creces mi error de conquistar otra ilusión Otra más que no la debo Pago con creces mi error de conquistar otra ilusión No lo evito No lo evito No lo evito